Bueno, esa era la sensación que ha tenido cuando recibimos esta discusión y la sensación es muy parecida, te podes imaginar la alegría y la emoción que te da a mí, al principio se me cae la lágrima, ahora ya está bien, pero podemos decir, con gran alegría que ha pasado allá, sí, con la visita personal, yo creo que sí, nos va a ayudar muchísimo, este segundo, para hacer conocer el hogar de María, que hay un lugar para todas las chicas que van a encontrar cariño, amor, conexión, y para que la gente le diga la palabra para que la gente le saca por poder integrarse a la sociedad. Claro, el significado se traduce, ¿no?, la medición es la ayuda de poder difumirlo, poder contar lo que se conozca. Exactamente, eso es lo principal para nosotros, pasar que se conozca el hogar de María. Porque muchas chicas abortan, o desesperan, o dejan en muchos casos, ¿no?, mirados en bolsas de náil, o en bolsas de mis casas, una perna se tenia bajo una respuesta, a ver que era una criatura que había escuchado un gozo. Y todo eso me ha hecho pensar la desesperación que piensa que tiene sobre todos los enferrios, que a veces ponete barbaridades porque no me tengo ni idea de mi trabajo. ¿Qué nos han interesado ustedes acá, hoy, acá, y con esta invitación, si se quieren hacer eso con la visión? Es justamente eso. Yo me enterré el año pasado con la voz del interior de que existía este concurso. Entonces nos presentamos, no teníamos que tener una oportunidad, que ha sido el ingenio, porque no teníamos que tener una oportunidad para este cuarto, pero nos presentamos el año pasado y este año y después nos lo presentamos. ¿Para que se conozca el hogar? ¿Y ahora el año que viene? Pues volveremos a presentar, porque esto fue por un año, ¿no es cierto? Esto se hizo por más de un año, nos volveremos a presentar para que se conozca, que se conozca, que se conozca, que se conozca, que se conozca. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.